Estamos listos. El pasado 27 de diciembre me registré como precandidato a la presidencia municipal de Tonalá. Esto significa el inicio de un nuevo proyecto. Estamos listos porque somos un gran equipo de mujeres y hombres que no se rinden y que estamos dispuestos a hacer todo para que Tonalá ocupe el lugar que se merece. Hemos luchado, escuchado, trabajado y demostrado con hechos, no con palabras, que Tonalá puede y debe de estar mejor. Es tiempo de mirar hacia adelante e incluir a todos y a cada uno. Soy Sergio Chávez y te invito a que formes parte de este gran equipo porque cuando trabajamos unidos todo se puede lograr. Estamos listos. Sergio Chávez, precandidato a la presidencia municipal de Tonalá. PRI.